bueno chicos vamos a hacerle un reto lucía ahora que está ahí distraída haciendo gimnasia rítmica o bailando o lo que está haciendo la cuestión es que vamos a tirar de las mazas y si las coge al vuelo le voy a dar 20 euros vale vamos a ver ahora que no se entera ni nada se la voy a tirar improvisado lucy 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 reto del día quiere ganarte esto si quieres ganar de esos 20 euros pues el reto es muy sencillo vale tienes que coger estas mazas antes de que queden al suelo vale son tuyos pero la próxima vez te voy a ganar que lo sepas